Sí, sí, sí. Estamos en el aire. Qué rico está esto. Está bueno. Te voy a hacer un regalito, Jorge. Ah, a ver. Un precioso... Ay, no tengo la cámara acá. Dígame cómo quiere que lo tome. Ahí está, con esta cámara. Son los modelos nuevos de Montreal. Sí, son los nuevos de Montreal. Le agradecemos a la señora Mirta de Montreal. Le agradecemos a la señora Mirta de Montreal. No, pregúntame lo que me preguntaste recién. ¿Por qué contaste lo de Astiz? Y que creo que... No sé por qué lo conté. No, pues yo le decía... No sé, porque estaba aventura y me dio como una cosa así, como ganas de contarlo. No, no, él no me indujo a contarlo, lo desconocía además. Pero no sé, esas cosas espontáneas que tengo yo que después me traen dolores de cabeza. Porque tergiversan, porque lo cambian. Yo lo cuento bien, de buena fe, cuento la verdad de los hechos. Y después lo transforman, lo cambian un poco. A mí me parece que no... ¿Qué es exponerte con cosas que no tiene...? Nunca lo había contado. Hace muchos años, ¿eh? ¿Qué se hace? Vivía Daniel. Sí, sí, sí. Porque me acuerdo que yo le dije, ay, voy a cumpleaños de la... Ah, no sé quién dijo, ay, pero ¿cómo le va a hacer caso al encargado? Sí, el encargado de mi casa donde yo vivo, que hace años que está, que es un hombre que lo apreciamos muchísimo. Tengo tres, bueno, uno de ellos, no lo voy a nombrar para... no quiero comprometerlo. Y me dijo, mire, la señora de al lado, cumpleaños, que era una confitería que estaba al lado. Dice, dice, ay, dice que vaya. No, no, mire, yo... Ay, pero por favor, dice que vaya, que... Tanto me dijo que bueno. Dije, bueno, la política de buena vecindad. Entonces fui. Que ayer le pregunté cómo se llamaba, porque no me acordaba. Dori se llamaba la señora. Yo le pregunté. Y bueno, y ahí, este, nada, caí. Yo no sé si me hicieron una cama. No sé, no te puedo explicar. Pero el hecho yo lo viví. Estaba con mi hermana, con su marido, que ha fallecido, Eduardo, y con una señora que también murió, que podía... Mi hermana es la única testiga que tengo para... o testigo, mejor dicho. Yo tenía una empleada que decía, yo soy testiga de tal cosa. Que para corroborar esto que cuento. Pero es así tal cual lo cuento. Lamento que haya habido un fotógrafo que... Yo instintivamente estiré... No hay que hacer esas cosas. Antes de dar la mano hay que mirar a la persona. A ver quién. Y saber bien de quién se trata. Pero una persona que dice, sí, yo instintivamente. Y ahí vi la foto y dije, uy, Dios mío, esto qué es. Y vi que el fotógrafo se fue. Salió. Salió. No te digo corriendo, pero escapó. Pero así fueron los hechos. ¿Cuándo fue? Con el programa de Majul. ¿Cómo se llama el periodista que...? No, el periodista no, el diputado. De Petris, de Petris. Ayúdeme, por favor. De Petris. Que además es de mi pueblo, de Villacañaz. Mirá vos. Mirá vos. Dijo, ah, que era amiga de Macera. Pero yo, amiga, pero en la vida. Macera lo vi una vez en mi vida. Y a Astiz nunca más lo vi. Nunca más. Al punto que cuando se acercó, lo vuelvo a repetir por última vez y no lo cuento nunca más. Me dijo, yo la admiro mucho. Ah, sí, le dije. Yo me quedé mirando. Y se hizo un silencio. Un silencio incómodo. Sí, sí. Entonces me dijo, me parece que le tengo que retirar. Y yo, sí, es mejor que se retire. Sí. Y ahí, este, mi cuñado, el marido de mi hermana, dijo, chiquita, me parece que le han hecho una cama. Esto no es correcto. Ah, ¿te dijo eso en ese momento? Ah, mirá vos. Sí, sí, era militar él, ¿eh? Ajá. Era mí. Me dijo, aquí hay algo raro. No, no vayamos, no. Y nos fuimos, no sé, sin hacer escándalo. Sí, sí, sí. Adiós, adiós, muchas gracias por habernos invitado. Nos retiramos. Pero es tal como lo cuento. Bueno, y ahí publicaron las fotos, que nunca, miento, la vi una vez, porque le tengo, no me acuerdo quién era director de gente en ese momento. ¿No era Chiche? No sé si era Gelbun o ya estaba Luján Gutiérrez, no sé, porque no sé, en qué año puede haber sido esta chica. Sí. 78, 79. Sí, sí, sí. Y bueno, no sé quién estaba en ese momento. Está, 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 realmente no sé. Bueno, ¿qué tenemos que ir? ¿Al living? Bueno, ya está, no lo cuento nunca más, porque yo después, yo ya no veo televisión. Porque en todos lados me atacan tanto, tanto, tanto. ¿Tuviste alguna respuesta del gobierno con el tema de Lupi? No, 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 ni a favor ni en contra, no, no. Pero ha sido muy desagradable. No, ya lo sé, aparte de Lupi un cara dura, un cara dura. Sí, sí, me afectó muchísimo porque era una persona, no te digo que era amigo, pero primero una gran admiración porque es un excelente actor, y después porque vino a mi casa, José Ignacio, porque cuando nos veíamos era tan afectuoso porque ha estado en mi mesa cantidad de veces, muchas veces. Pero esto no empezó ahora, ¿vos sabés qué empezó el año pasado? Había un artículo en donde era, en Crónica, ¿no? Sí, que ¿quién lo trajo? ¿No lo trajo Ventura? Además dicen que yo lo traje a Ventura, pero no, mire, yo ni me enteré que venía a Ventura, me enteré a la mañana porque yo tengo un equipo. No, 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 yo quiero explicar, hay que explicar, hay que explicar, aunque después tergiverse. No hay nada que, no, es que no hay que explicar más nada, vos no tenés nada que explicar, ¿qué vas a explicar? Pero que explique Lupi que abandonó al nene de 11 años, que le pegaba a la chona, explique él. Bueno, eso de eso lo desconocía, eso no lo sabía. Bueno, yo la vi a la chona por la televisión ahora, hace dos semanas, diciendo que Lupi le pegaba, 20 años después, o sea que bastante le debe haber cagado a palo como para que la otra se acuerde 20 años después. No, a mí lo que me parece desagradable es que todo esto, así que, que sea organizado, orquestado en contra mí, es muy feo, muy feo. Porque yo me recuerdo respeto antes que nada. Cada tanto pasa, a vos te pasó con los radicales... ¿Cómo hablan, chicos? Yo quisiera saber qué hablan ahí detrás, estamos. ¿A vos te pasó con los radicales en su momento? A mí todos los gobiernos me sacaron, todos los gobiernos me sacaron, todos. Los radicales que discutían si era o no frívolo comer por la televisión, vos te hablaba de esa discusión. Yo sabía que el país pasaba necesidades que entonces comer en cámara, no es mi obligación dar de comer a la gente. Se me cante, pero tú des, porque vos decime, si no hay algo para lo cual ocuparte que no sea eso. Con Isabel me sacaron. Después te sacó Isabel, ahora vuelvo. Los radicales estuve 10 años ausente, 10 años. A mí me parece que no tenés nada que responder, vos respondés públicamente con tu laburo. En Canal 13, el mismo portero que todas las mañanas me decía, buen día, señora Mirta, me puso una mano así, me dijo, usted por aquí no pasa. Son terribles, son vivencias, algún día voy a escribir todo esto. Yo me manejo con la verdad, digo nada más que la verdad. Bueno, vamos al living a tomar un rico café Cabrales y le mandamos un beso a Martín Cabrales, nuestro querido amigo. Ay, yo no quiero hablar más de todo esto, basta, 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 porque estoy concientizada, estoy obsesionada no es la palabra, estoy como preocupada. No, bueno, pero también acaba de pasar, que se ve muy reciente, hace una semana, después ya está, ya pasa. Sí, sí, ya va a pasar. Y espero que se calme todo. ¿Nos vamos al living? Muy bien, muchas gracias Jorge, te agradezco tanto que hayas venido. Bueno, tenía un ping pong muy gracioso. ¿Tengo tiempo o no para el ping pong? No, no tengo tiempo, porque todos me dijeron un no rotundo. Matan a pelotazos, ningún ping pong. Hola Jorjito, siempre me encanta tenerte acá, sos muy inteligente, sos muy amoroso, me mandaste unas flores divinas, divinas. Te mandó Sara, te mandó Sara. ¿A Sara fue tu mujer? La kiwi, ¿cómo la llamás? Kiwi. Kiwi, mirá cómo me acuerdo que la llamás kiwi. Nos vamos al living y ya volvemos señores, despedida, ya nos vamos. Muchas gracias. Gracias.